No, se trabaja muy bien acá en la escuela. Me gusta cómo me tienen a mis hijos, cómo le enseñan a mis hijos, a mí me gusta. Ella hace la parte, digamos, de allá hay otra mamá que no quiere venir, mirá cómo me hace. Ella también trabaja con nosotros, digamos. Hay muchas mamás que trabajan, porque está el comedor. Entonces ahí están todas las chicas que son auxiliares de cocina y las porteras. Pero tenemos porteras en la escuela primaria, porteros en la escuela secundaria, las chicas de la cocina. Entonces ellas vienen mucho a hacer suplencias cuando alguien de los titulares tiene algún inconveniente. Y son todo terreno, les digo yo, porque van a la cocina. Si salen para porteras, vienen como porteras. Así que no, la verdad que es una comunidad que en ese sentido no tenemos problemas. Y los profesores también vienen. La escuela secundaria tiene un plantel muy bueno de profesores. Bueno, ¿algo más que quieran agregarle a la nota como para definir un poco más el colegio? La escuela, ya te digo, tiene esa matrícula. Estamos las ocho horas. Y bueno, es una comunidad que tiene, por suerte, los tres niveles. Así que como comunidad educativa tiene mayores, digamos, posibilidades que a lo mejor otras escuelas rurales. Porque está inserta dentro de una población con mayor cantidad de gente. El resto de las escuelas rurales no recibe tantos chicos porque en realidad la gente en el campo ya no se queda prácticamente. Acá porque, bueno, ya te digo, tenemos todo alrededor del pueblo. No son tantos tampoco los chicos que vienen de zona bien rural. Tenemos mayor cantidad de chicos de la zona, que le podríamos decir urbana, que de la zona rural. Bueno, muchas gracias por la nota, muchas gracias por la información muy linda, muy valiosa. Espero que tengan buenas tardes y gracias por recibirnos. No, no, gracias a ustedes por venir. Y bueno, un saludo a Salto.